Bueno, mi nombre es Daniel Toro, estudiante de gastronomía de Inacá. Después de un detenido estudio, nos hemos dado cuenta de una necesidad básica de los habitantes de nuestra ciudad. Es por eso que creamos la empresa Placer de Vivir. Nuestros productos van dirigidos a las personas con diabetes, con la intención de mejorar su calidad de vida, proporcionándole distintos tipos de alimentos balanceados. También contamos con un servicio de entrega a su oficina u domicilio, con una atención directa y personalizada. Nuestro objetivo es cubrir este nicho no explotado totalmente, otorgándole una alimentación natural, la cual su estado físico requiere.